Música Música Es un martirio cuando algún beso vivido se atoca Qué manera de que te llevas ella Qué manera de que te llevas ella No me podré vivir sino en tu sexo Tu sexo es mi delirio No me podré vivir sino en tu sexo Tu sexo es mi delirio O de algo inconveniente del deseo Que libera mi cuerpo y me quiso Qué manera de que te llevas ella 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 ¡Gracias! ¡Gracias!